Hola amigos, acá continuando con la guía Super Mario Bros. 3 Nos falta, con el martillo que obtuvimos Vamos a pasar hacia acá, vamos a romper ahí la piedra Y acá tenemos dos cosas secretas O sea, los 3 en el fondo hacen referencia al mundo 3 Un 3 de agua Y está el hermano martillo Que son de fuego, eso sí, no son de gúmeras Y está un secretito ahí en el hongo Como les expliqué, tenemos que hacer el naipe y nos vamos a rellenar de ítem Bueno, son estrellas Para ir gastando los ítems Porque si no, después con el naipe lo podemos llenar fácilmente Eso igual los puede matar con la flor de fuego y con el mapache también se puede hacer perfectamente No es ningún misterio Y acá hay una rana Que nos viene ideal para las etapas de agua del mundo 3 Que viene a continuación Eso, ese es como el secretito que hay ahí Vamos a hacer la pirámide Acá hay una hoja, si necesitan Y ustedes pueden resetear todas las veces que quieran acá Si están chicos, por ejemplo Van a hacer eso todas las veces hasta tener el mapache Nosotros ya tenemos mapache Lo vamos a pasarnos Ahí hay dos puntos que están más blancos Porque hay un cuadro oculto Que nos permite pasar acá Acá hay un secreto Ustedes rompen la brilla Y hacen esto Pasan acá Y en este cuadro, no, en este cuadro Hay una vida arriba Que le pueden dar saltando No, es en este cuadro entonces Ahí sí Entonces cae una vida La toma, acá hay un P-switch Rompen estos dos Para pulsarlo y dejar todo el resto convertido en moneda Y nos devolvemos Pues salimos en otro lado Que es acá Es más cerca del final Tenemos cuidado con estos cosos Si están chicos pueden usarlos para romper ahí Pero tenemos mapache así que no es problema Uy, me quitó el mapache, no importa Hacer lo que siempre les digo Si el tubo está muy cerca de esta línea Acumulan momentos con el salto Y sale la estrella Que nos va a dar 5 vidas más Que nos vienen bastante bien Llegamos a 40 estrellas 41 estrellas en el mundo 2 O sea, 41 vidas Lo que nos viene muy bien En el capítulo siguiente vamos a resolver el naipe Y después vamos a hacer el castillo del mundo 2 Así que nos vemos en el siguiente capítulo No, 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 no No, no ad